Chávez, cántate, cántate un pedacito, ¿cómo es? Otro pedacito, otro pedacito. Sí, este pedacito de la única. Chávez, baracunata, baracunata, no. Y con el mono de la moto de la nueve que ponía y le ponía serenata. Tan tararán, tan tararán. Tan tararán. Ay, pero vea una bailada, vea una bailada, vea, vamos ahí. Eso ahí. Tan tararán. Oye, Mario, tú me haces hacer cosas. Está bien, pues sí, tú es. Esto es así. Esta no te es divertirse, joder. Claro. Divertirse. Detener al público. Detener al público, a tus admiradores. Tú tienes hartos admiradores. Sí, gracias a Dios, sí. Bueno, Mario. Oye, y... Pero, espé, espé, espéjame adelante, Mario. Pero déjame ponerla suave aquí. Suave, suave. Mario, yo te tengo una chica 90, 60, 90. No. Cortovejense. Habla serio. ¿Sabes qué es lo mejor? Sí. Soltera, ñañito, soltera. Hablase. Más alta que tú, po. No. Es más grande, es grandísima. ¿Y qué tal es? Guapa. Claro, ustedes tienen que ver. Tuca, tremenda yuca, como todo manado. No. ¿Tiene que no ser la mano? Una pierna. Sí. Oye, pero la mano es alta. No, no me gusta la mano. Es más alta que esto, Mario. Hablase. Y es guapa. Claro. Y no es jodida. No es jodida. Tranquilita, Mario. No. Tiene Mario de soltera. No, está soltera. No, está soltera. No, está soltera. No, está soltera. Sin compromiso. Y cómo se llama la pelada. Se llama Kay. Kay. Sí. ¿Qué es su nombre? ¿Qué es su nombre? ¿Qué es su nombre artístico? ¿Qué? ¿Cómo para comer? ¿Qué es su nombre artístico? Con ustedes. King. Aranjo. ¿Qué es su nombre artístico? Que el queártega, coочки. Que puede eggantele, contole. Canto el paquete bailar. ararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar. 사람이 increíblea youtube por la pelota. Supusa. Hay extra mozzarella 거� reminded. soltero una vueltita para todos y que se necesita para meter carpetas ya viste mario si te das cuenta no me acuerdo qué signo es acuario acuario es decir no es difícil como mi mamá tu mamá yo le digo también conmigo se me asunta porque se me asunta si no como el machete pero a mí si me gusta tu mamá la playa como se llama viviana se deshacen no me gusta tú diciendo no me gusta porque si yo dijera que me gusta tu papá tu marido hay otra cosa es una mujer que me gusta que no la vacila es otra cosa si o no pero es guapa hay que decir la verdad lo que es guapa como ya mi chávez ya mi chávez no es guapa es bonita una mujer guapa bonita maracuna para escuchar a mí para que una tana y nos despedimos de esta tarde